El esplendor de una alborada Y en el azul de tus ojeras el sáquil maravilloso de los cielos y del mar En el cristal de tu sonrisa el lutilar de la contada Algo de estrellos para el alma y cascabel de bonanza en mi gris desatenar Si tú quisieras ser la dueña de mi amor y mi amada inseparable fueras tú Lo que te brindo humildemente bastará para los dos, para los dos Una casita toda blanca que será el santuario para nuestra intimidad Con muchos pájaros y flores en tu jardín pleno de luz y de paz Y cuando estemos los dos sonos entre las rosas y los finos Con las banteras de tu pelo desplegadas a la brisa refugientes de olvidar Te rezaré muy queramente echando casi tus oídos Que en el embrujo de tu alma está prendido dulcemente mi rendido perdón Si tú quisieras ser la dueña de mi amor y mi amada inseparable fueras tú Lo que te brindo humildemente bastará para los dos, para los dos Una casita toda blanca que será el santuario para nuestra intimidad Con muchos pájaros y flores en tu jardín pleno de luz y de paz Una casita toda blanca que será el santuario para nuestra intimidad Con muchos pájaros y flores en tu jardín pleno de luz y de paz